Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes por acá. Buenas noches acá. ¿Cómo andas querido? Muy bien, muy bien. Descansando un poco. Bueno. ¿Fueron días muy alocados estos que te tocó transitar desde la última pelota en definitiva hasta ahora, después del campeonato de Baskonia? Mucho, mucho. Mucho más solicitado que en toda mi vida. Pero bueno, lo disfruto mucho. La verdad que el haber conseguido el título, el haber conseguido ese premio, la verdad que en ningún momento de mi vida me lo hubiese pensado. Y ahora lo estoy disfrutando. A pesar de que no está ninguno de los jugadores acá en Vitoria, estoy siendo feliz. Y entre todos esos pedidos que recibiste, ¿hay algo que te haya, no sé, ponele, me llamó la atención, le contaste un amigo, me llamó la atención tal cosa, me llegó un mensaje de alguien que tal vez no esperabas. O algún pedido de alguna entrevista de algún lugar raro. Porque bueno, los campeonatos transforman, ¿viste? Sí, totalmente. Pero no, bueno, a ver, mensajes raros no, pero me llegaron mensajes de gente que son grosas, que son como, no sé, como Fabricio, Pablo, Prigioni, Carlitos de Pino. Me mandaron mensajes que, obviamente, a uno como jugador, de tanto verlo de chico y de tenerlo como ídolo, el que te manden un mensaje felicitándote y diciéndote las cosas que lograste, la verdad que a mí me pone muy orgulloso. Y Luca, además, de alguna forma, vos, a pesar de que sos muy pibe, vos tenés 24, 25. Cuatro. En agosto hago 25. A ver, eso te lo quería preguntar más adelante, pero aprovecho que sale el tema de la edad. Porque te tocó, de alguna forma, trabajar con los que hoy te están saludando porque saliste campeón de ACB, te dieron un trofeo, un título de MVP, y de alguna manera, bueno, Pablo fue entrenador tuyo también, compañero. Imagino que debe ser medio una revolución de estados de ánimo diferentes, ¿no? Debe brotar alegría por todos lados. Sí, sí. Lo único que brota de mi cuerpo es alegría. Bueno, sinceramente, no puedo evitar sonreír a cada momento, no puedo evitar el irme a acostar y recordar cada momento de esa noche desde que pasó eso de la bandeja, y sinceramente lo estoy disfrutando mucho. Me gustaría mucho también tener a mi familia, tener a mis amigos acá cerca, pero bueno, con todo este lío que hay en el mundo no se puede. Entonces, lo disfruto a la distancia con ellos. Hablando del mundo, van pasando amigos, Luca, por ahí abajo, de todo el mundo. Después vamos a repasar algunos saludos para hacer parte también de esta charla a un montón de gente que está conectada a través de las redes de la Liga, participando y que además te saludaron. Y en un momento explotaron acá las redes, las noticias deportivas se focalizaron en el torneo, en lo que habías hecho vos, y también viniendo de atrás apareció la figura de Pato Garino, que no le tocó estar, pero que de alguna manera también estuvo. Y fue parte de todo esto para ustedes, lo imagino también de esa forma. Sí, sí, bueno, Pato lamentablemente tuvo esa lesión bastante dura. Sabemos que se va a recuperar y todo, pero sabemos que es medio traumática en un jugador, y me hubiese encantado haber compartido este título con él. Llevamos tres años compartiendo casi todos los días con él, y la verdad que me hice muy cercano, y disfruto tenerlo tan cerca porque me ayudó mucho en los primeros momentos, que yo, la verdad que estaba alejado de mi familia y extrañaba, y me hubiese encantado tenerlo ahí cerca conmigo y disfrutar en la cancha, pero bueno, ese mismo día cuando volvimos para Vitoria lo vimos, y obviamente el abrazo estuvo, y bueno, nada, ahora desearle una pronta recuperación, y que sabemos que va a salir adelante. Él sí se animó a tocar la copa en esa especie de video que filmó, que fue tipo también una especie de movida linda de la gente de prensa de Bajoña. Él se animó. Se animó, se animó. Estaba de actor. Pero bueno, le salió bastante bien, ¿eh? No como al profesor Pesich, ¿no? Que la tocó y le hizo un chiste a Dujo. Sí, sí, mejor ni acordarse de lo que hizo Pesich. Pero bueno, bien merecido lo tiene Dujo. Y, Luca, y también con Pato, teniendo en cuenta esta relación tan estrecha, y además teniendo en cuenta todos los procesos de selección, lo debes haber visto más que a cualquier otro, en definitiva, ¿o no? Bueno, y es uno de los que más, ya llevamos, no sé cuántos años llevamos juntos, pero los últimos dos o tres años es, no había pasado más de, creo, una semana que no lo veía. Era verlo todos los días, y no era por el Bajoña, era porque íbamos para la selección, nos íbamos para Mar del Plata y nos cruzábamos ahí también. Entonces me hice muy cercano, y la verdad que lo disfruto, porque es una gran persona. A ver, en el periodo de cuarentena, estuviste trabajando mucho para recuperarte. Cuando ACB anunció que se jugaba la etapa final en Valencia, imagino tu estado anímico, cómo debe haber explotado, como para volver a jugar, teniendo en cuenta, y le contamos a algún amigo que tal vez no lo sepa, que Luca venía de un proceso, de una operación, que no le había permitido jugar una parte de la temporada, y que se recuperó, ni más ni menos, en este periodo de cuarentena, para ponerse a punto y estar en la etapa final de la definición de ACB. ¿Qué otras cosas hiciste durante la cuarentena? Y ahora mismo también, ¿cómo lo vas llevando a este momento tan raro que está viviendo el mundo? Lo único que hice en cuarentena fue intentar salir un poco para pasear el perro y entrenar. La verdad que entrenaba, generalmente solía entrenar por la mañana, pero tenía sesiones donde por la mañana hacía mucho gimnasio y por la tarde corría, porque acá tengo una casa y tengo un patio donde puedo trotar, y le di 500.000 vueltas a la casa. Y fue lo único que hice para poder recuperar del hombro, que la verdad que después de todo lo que había sufrido, después de la operación, necesitaba volver a sumar peso, porque tenía el brazo flaco, más allá de que yo también soy bastante flaco, y tenía que fortalecerlo para volver de la mejor manera, porque ya sabía que se volvía a jugar. Entonces, en el momento que dieron esa noticia que volvíamos a jugar, y en el momento que volvía a tocar la pelota, era como un nene la primera vez. Habían pasado, no sé, cuatro o cinco meses que yo no tocaba la pelota y la sentía rara. Y en esos momentos, ¿tenías conversaciones ya con Duzco? Teniendo en cuenta situaciones que él pensaba que podían llegar a ocurrir, todo esto que vos marcaste con respecto a la importancia del cambio de entrenador, en el aspecto anímico, en la impronta, en el carácter, como que les dio el empujón final que necesitaban, en definitiva, para convencerse. En tu caso puntual, que venía de una lesión, ¿hubo algo especial también en el trato con él? Bueno, cuando estuve lesionado no tuve mucho trato con él, sabiendo que el equipo no estaba en una buena situación, y yo no solía ir tanto a las prácticas, iba solo al gimnasio y después volvía para casa. Pero en el momento que tuvimos una conversación grupal, apenas comenzó la cuarentena, él estaba convencido, no sé, intuía que íbamos a volver a jugar. Y trabajamos toda la cuarentena, trabajó todo el equipo también junto, sabiendo que íbamos a volver a jugar. Y en el momento que se confirmó, ahí empezamos a trabajar en serio, pudimos ir a las canchas y eso, pero desde el primer momento él inculcaba eso de vamos a ganar, tenemos que trabajar duro para llegar de la mejor manera. Y más que nada lo que necesitábamos trabajar era físico. Después de estar dos meses, tres meses parados, había chicos que estaban dentro de un piso y no se podían mover de ahí, más allá de tener una bicicleta o de hacer alguna que otra sentadilla en casa. Pero el aire lo necesitabas agarrar en la cancha. Y desde el primer momento que empezamos a correr, la verdad que corrimos bastante, pero bueno, al final dio sus resultados. Bueno, fue una manera también de ir descargándose, para descargar tensiones y como para ir amasando un poquito la cuarentena, cosa que en definitiva también fueron unos privilegiados de poder desarrollar la actividad de ustedes en un entorno y en un contexto complicado a nivel mundial. Y España lo vivió de una manera violenta también el tema del coronavirus. Sí, más que nada acá en el País Vasco hubo muchos casos que hasta el día de hoy siguen habiendo casos, aunque sean mínimos. Pero acá la verdad que la gente estaba asustada, la cuarentena se siguió muy bien. Y bueno, a medida que fueron empezando a abrir las cosas y la gente ya podía salir al súper con todos los recaudos que había que tomar, nosotros podíamos ir a entrenar. Íbamos a entrenar solos, tirábamos y teníamos que ir a buscarla. Pero bueno, ya el volver a sentir el contacto con la pelota de básquet, volver a correr y sentirte libre del poder salir de tu casa, era otra cosa. Y la verdad que al final, cuando empezamos a jugar, ya nos dimos cuenta que llevábamos ya varios meses de pretemporada. Y en medio del encierro, de la cuarentena y del trabajo físico y de la corrida, música, series, hablar por teléfono con los amigos, ¿qué salía? Salía, salieron la verdad que muchas videollamadas con mis amigos. Yo no soy de hacer muchas videollamadas. Quizás a veces con mis padres, pero no, me privo de eso. Vi muchas series y empecé a leer cosas en inglés que es lo que necesito mejorar. Así que de a poquito voy con el inglés mejorando, sabiendo que en mi equipo se habla inglés. Más allá de que sea un equipo español, se habla mucho inglés. Pero nada, más allá de la cuarentena, que fue dura para todos, yo también la disfruté. Tuve tiempo para estar conmigo, tuve tiempo para relajarme, sabiendo que no tenía ninguna que otra responsabilidad más que recuperarme del hombro. Y era mi objetivo, el trabajar por la mañana y disfrutar por la noche, por la tarde de estar solo y disfrutar de quizás algún paseo con el perro o disfrutar de ver una serie tranquilo. ¿Y en este momento cómo es la dinámica, Lucas, así en Vitoria, en cuanto a la cuarentena y al contexto? ¿Qué tienen permitido hacer, qué no...? Bueno, acá ya está más liberado todo. Si bien no abrieron del todo todas las tiendas, está muy liberado. Por la calle no es necesario, creo, usar la mascarilla. En lugares cerrados sí, obviamente. Los bares ya están todos abiertos. Y se maneja ya de una vida más normal. Sabiendo que hay muy pocos casos por día y muertos ya pasó esa etapa dura. Así que, nada, disfrutando de volver a la normalidad. A la nueva normalidad. Ahí pasan amigos de Quilmes, imagínate, y van dejando saludos. Pero pasaba uno, decía, ¿qué sentís o qué pensás ahora que Toco se va? Teniendo en cuenta y haciendo referencia al capitán, al Toco Senghelia. Sinceramente, me dolió mucho. Me dolió mucho no porque me haya dejado en el club, sino porque, la verdad que lo siento como un amigo ya. Recuerdo la primera vez que yo llegué a Vitoria, y él ya era estrella hace tres años. Y fue la primera persona que vino a hablarme, a preguntarme cómo estás y cómo te sentís. Y que venga la estrella a ver al rookie, al gordito que llegaba por primera vez, que no sabía ni dónde estaba. La verdad que eso me hizo quererlo más. Y hasta el día de hoy, que cada día que pasa me doy cuenta de la persona que es. Y más allá de lo que haga en la cancha, es lo que yo más valoro de él. Lo que es fuera de la cancha. Y, por ejemplo, que a pesar de tu juventud, te fuiste preparando de a poco para ser ese jugador, como lo fue Toco en su momento y como lo fue hasta ahora, representativo. Porque, en definitiva, además también, el condimento de ser argentino en Vasconia no es un dato menor. Bueno, contémosle a la gente, porque estuvo plagada la historia de Vasconia a nivel profesional de jugadores argentinos. Algunos que triunfaron, que salieron campeones, y otros que tal vez no ganaron algo, pero sí que marcaron un camino y una relación muy estrecha. ¿Vos sentís, inclusive, por esto que contabas del entrenador, la relación, aquello de tomar más protagonismo y de mostrarte un poco más suelto, con más carácter, que podrías empezar a ocupar ese lugar? Bueno, de a poco. Creo que en estos años fui dando un paso adelante cada año. Cada año me sentía mejor jugador, sentía que físicamente y las decisiones que tomaba en la cancha eran más correctas. Así que, nada, ojalá algún día pueda hacer lo que hizo Toco en el Vasconia. Y ojalá, bueno, ahora ya después de este título, después de esa canasta que hice, me siento un poco más de la historia del Vasconia. Sinceramente, pasaron muchísimos jugadores y con Pato creo que entramos en uno de los cuatro equipos que salieron campeones. Así que nos sentimos parte de la historia. Y con respecto al otro, creo que ojalá, ojalá. Sé que tengo millones de cosas que mejorar, pero obviamente también sé que puedo dar ese paso. Así que, de a poco. Creo que este año también va a ser un año clave. Así que, nada, esperando por que empiece. Y ahí también veía y repasaba algunas cosas que fueron publicando y que veíamos con respecto a los tiempos muertos en ACB. Cómo también en algún momento te tocó contarle algo al entrenador y teniendo en cuenta que es una tremenda bestia en la historia del baloncesto mundial, el tipo te escuchó, como ese último tiempo muerto también, que Toco le hace un comentario y te dice, bueno, hacelo en la cancha, no me lo cuentes acá, pero que se lo veía a ustedes como con mucha química con el entrenador y que eso de alguna forma después es mensaje adentro de la cancha. Sí, sí. En realidad, ese tiempo muerto, no sé cómo salió, que le quería corregir algo de defensa, que no sabía cómo llegar a dos lados al mismo tiempo. Pero la verdad que la relación, la manera que te hace sentir Dusko, más allá del carácter que tiene y la manera de entrenar, creo que la manera que te hace sentir como jugador dentro de la cancha cuando estás jugando es diferente. Ya se pone a tal altura sabiendo lo que es, pero se pone a tal altura, pueden corregir cosas juntos, pueden debatir acerca de una defensa o de un ataque o de un scouting de un jugador, y la verdad que eso es lo que a nosotros también nos une y nos ayudó también a ganar la liga. Y te quería preguntar por la conversión. En estas cuestiones que sabemos, algunos de tus gustos musicales, ¿podríamos ponerle que a esa bandeja nadie es capaz de matarte mi alma? ¿Eh o no? Bueno, la verdad que no. En mi vida la va a matar nadie. Pero sí, sí, sí. Es una conversión que es real, que no se va a olvidar en mi vida. Ni siquiera, es como que todo fue a cámara lenta, como que fue una serie. Como que el final estaba planeado. Así que en el momento de convertir... ¿Pero vos creíste este final? ¿O nunca capaz por decir, bueno, yo visualizo cosas, cada uno lo hace a su manera, pero terminarla de esa forma? No, no, no. No llegaba a imaginar que podíamos salir campeones, empezando por eso, y no llegaba a imaginar que podía ser clave en un partido tan importante como con el Barça. Así que, nada, es por eso también la alegría que siento ahora. Primero por estar bien físicamente, que era lo que más quería. Quería sacarme la molestia del hombro, que me vino jodiendo bastante, durante dos o tres meses, que yo quería jugar y no podía. Y al terminar bien físicamente fue una de las razones por las cuales estoy tan feliz. Y obviamente después por el premio y por el campeonato que logramos. ¿Lo pensaron de alguna forma como un torneo distinto y como una gran oportunidad, Lucas? Lucas, perdón. Teniendo en cuenta lo siguiente. Era una definición para cualquiera, con los más poderosos, naturalmente, pero con condimentos más similares al de una Copa del Rey, si se quiere. Con mayor cantidad de partidos, naturalmente. Pero mata, muere. Gana, sigue, pierde, a la casa. Sí, sí, sabíamos. Siempre te da alguna otra cosita, ¿no? Sabíamos. Teníamos esa oportunidad de poder golpear a cualquiera sabiendo que era a un partido y que no teníamos que jugar playoff y que no dependía de tantos partidos, sabiendo que siempre gana el mejor y en este tipo de torneos quizás gana el que pega primero. Entonces, ya cuando pegamos primero con Bilbao, nos dimos cuenta que estábamos en un nivel superlativo, sabiendo que, más que nada físicamente, no por cómo estábamos jugando, porque si bien no teníamos buenos porcentajes o no jugábamos muy ordenados, pero físicamente creo que también logramos sacar diferencias con ciertos equipos. Con el único que nos sentimos más que nos igualó a la altura, ya fueron Unicaja, Valencia y el Barcelona en la final, que fueron los últimos tres y que ya todos estaban en ritmo de juego, sabiendo que habían pasado tres o cuatro partidos. Entonces, nada. La verdad que el poder jugar este tipo de torneos te hace creer un poco más y te hace creer también a todos los equipos de que pueden ganarlo. Y el envión del Mundial, ¿sentiste que de alguna manera se puso de atrás y sopló como para atravesar el momento de la lesión, la operación, y bueno, terminar el año de esta forma? Bueno, el Mundial lo disfruté, lo disfruté mucho, sabiendo todo lo que logramos, pero también sufrí mucho el tema de la lesión. Escuchaba, leía, siempre leía críticas y en Twitter y en Instagram, gente me escribía y yo decía, pero la puta, me duele el hombro, yo no quiero jugar con este dolor, yo cada vez que tiro siento un pinchazo en el hombro que me mata, me dolía mucho en serio y nada, ya en el momento que me opero dijo, ya está, basta de sufrir porque no le estoy dando al equipo y me estoy perjudicando yo. Entonces, en el momento que me opero me sentí muchísimo mejor, pero sabiendo que había sufrido y que ese empujón que venía con el Mundial había decaído un poco. Pero bueno, también sentía que tenía una revancha, que tenía otra final para poder ganarla, porque era ya la tercera. Entonces dije, ya está, la tercera hay que ganarla, la tercera la vencida y con Toco lo hablábamos mucho. Más allá de que no era la tercera él, sino que habíamos perdido la primera con el Madrid con Vascoña, sabíamos que era, podría ser la última que juguemos juntos. Así que nada, lo disfruté mucho y obviamente se dio como todos querían. ¿Qué operación fue? La pregunta de algún amigo diciendo, Lucas Contano, ¿qué operación fue? Y ahí de alguna forma describía ese hombro. No, no se ve mucho. Mejor. Fue... Me golpean, me tiran el hombro para abajo y resulta que tenía un edema óseo por acá arriba, una parte que se unía a la clavícula con el hombro y que no sé qué, y también resulta que tenía el menisco roto. Entonces había pedazos de menisco por todos lados que era lo que me molestaba mucho. Más que nada me pinchaba. Y bueno, intentamos con... Llegué a tener como, no sé, como 10 pinchazos. Pero era decisión mía porque yo quería seguir jugando, la verdad. Y la primera tuve un pinchazo para ver si aflojaba, que aflojó uno o dos días. Cuando quise volver a jugar ya en los choques ya lo sentía. Entonces, así estuvimos dos meses estirándola hasta que previo a un partido, previo al primer partido del año con Barcelona dije, no, basta, que no aguanto más. Me fui de la práctica porque ya estaba frustrado de la cabeza, ya no quería saber más nada. Entonces, ahí fue donde decidí operarme. ¿Y era la decisión la tomar? ¿Fue difícil? No, la verdad que no fue difícil sabiendo todo lo que sufrí antes. Dije, más que lo que sufrí los dos meses pasados no voy a sufrir. Entonces, yo ya había pasado por cirujano y sabía que esta operación era pequeña con respecto a las que tuve. Era solamente limpiar el hombro y nada más. Ni siquiera me tuvieron que abrir, no tengo cicatrices grandes. Entonces, dije, ya está. No me queda otra que operarme y obviamente tener dos o tres meses para recuperarme y yo pide a las personas que salió beneficiada con toda esta cuarentena. Fue del 1% en el mundo que salió beneficiada. Y todo, mirá qué raro, Luca, porque tal vez en este momento tendrían que estar entrenándose con la selección pensando en el Juego Olímpico también. Así debe haber una situación media agridulce porque costó mucho la clasificación. Muchísimo, muchísimo, pero bueno, la verdad que el mundo tuvo este golpe bajo que recibió y sinceramente la decisión que tomaron fue la mejor. Así que nada, sabemos que el equipo va a seguir, la química del equipo va a seguir, más allá de que obviamente queríamos jugarlo ya sabiendo el mundial que habíamos hecho, pero eso no nos va a tirar atrás y decir el año que viene no vamos a hacer los mismos. Así que nada, esperar a que empiece la temporada nuestra acá y después poder disfrutar del Juego Olímpico. Te voy haciendo las últimas preguntas agradeciéndote naturalmente. Tienes 24 años, ¿sí? ¿Considerás que te pasó todo muy rápido? ¿O que arrancaste de muy pibes? Porque sos realmente muy joven, te queda un montón de hilo en el carreter para adelante. Sí, me pasaron me pasaron muchas cosas, pero creo que todavía soy joven y obviamente el haber vivido todo esto me da cierta mirada diferente, más que nada con las lesiones, más que nada con las lesiones y las veces que jugás mal un partido y creo que las lesiones al final terminan siendo un contratiempo y no terminan siendo esa piedra en el camino que la tenés que pasar por encima y que tenés que sufrir. Creo que cada uno tiene su destino y obviamente a mí me tocaron todas de golpe. Así que ahora ojalá que no tenga nada y que pueda disfrutar de estar sano. Y también desafierentes porque te tocó venir bien desde abajo siendo un pichón de crack dentro de la Liga Nacional, jugando TNA, algunas situaciones donde hay que tener mucho carácter y personalidad en Quilmes y después también desde muy pibe con 20, 21 años ir a uno de los equipos más importantes de la Liga CB de España. Por eso te marcaba esto de tu juventud y que realmente te pasaron muchas cosas. No solamente imagino en lo deportivo. Sí, sí, sí. Creo que también eso me hizo crecer el haber empezando por un descenso mi primer año empezando por jugar el TNA e ir dando pasos jugar el TNA empezar la Liga no siendo quizás tan importante después de dos años haber conseguido algo con el club con Quilmes que quizás hace muchos años no se daba de llegar a semifinales y en tres, cuatro años que estuve lo conseguimos dos veces fuimos a jugar una sudamericana que nunca en la historia de Quilmes había jugado y nada me pasaron esas cosas que también me hicieron crecer y me dieron esa experiencia que ahora parezco ya jugando parezco una persona mayor más allá de que tome decisiones buenas o malas ya me siento una persona mayor más allá de que sea joven. Para recordar alguna formativa tuya algún equipo que recuerdes y para contextualizarme también algún amigo que preguntaba por allí y por esto inclusive yo te repreguntaba por el tema de la edad alguna selección que recuerde de la formativa a pesar de ser parte de esta que salió subcampeona del mundo. argentino o puede ser de Mar del Plata como vos quieras o las dos una y una no me acuerdo pasó mucho tiempo no me acuerdo de Mar del Plata tengo amistades todavía con Tomás Alonso y Esteban Hortensi que estaban en esa selección con Coco Piñero que también estuve con ellos que son de los que juego hace mil años porque no pudieron seguir su camino por el básquet y porque nos guiaron para diferentes lados y después la selección argentina con la que estuve con el Tortuga con Gaby Deck con Agustín Cáfaro que bueno ahora fuimos subcampeones del mundo fue su 17 estaba Lalo Merlo también que le tengo un cariño enorme estaba quien más Rodrigo Hag había mucha gente que estaba Lucas Gargallo que también ahora está en Boca así que nada había mucha mucha gente de mi camada que ahora también está dando buenos pasos Lucas te agradezco tu tiempo podríamos estar horas y horas pero ya se hace tarde por allí hay que darle continuidad al día y bueno la última sería que nos recuerdes eso que te tocó vivir pero que en los planes del entrenador tal vez no estaba y que fue esa última pelota en la despedida fue increíble empezando de a todas para adelante fue increíble yo primero estaba en el lugar del italiano yo no estaba en el lugar donde me tocó estar al final pero por un cambio que no se podía hacer durante el minuto Janin termina termina yendo fuera y quedé en su lugar sinceramente la jugada no me la sabía muy bien sabía que había un mano en mano en algún lugar de la cancha con Toco pero no sabía cómo ni en qué momento entonces cuando Toco empieza a jugar y veo que se juntan dos jugadores del Barcelona y se la dan a Aquile Apolonara y veo que arma el brazo el zurdo ya estaba por escupirla y empiezo y yo corto hacia el aro ¿está viendo? ya voy al rebote y corto y me sentí tan solo que empecé a gritar desesperado y desde acá di un pase para abajo que me la dio y tuve la bandeja más o menos cómoda pero en el momento que la convertí salí corriendo como si fuera un nene recién salido del colegio a buscar a su padre y yo creí que había terminado el partido y ya éramos campeones del mundo más o menos y resulta que quedaba una defensa y creo que Duzco estuvo muy bien en sacarme sabiendo que yo ya estaba yo ya estaba yo ya estaba en Mar del Plata festejando con mis amigos saltando por toda la costa entonces cuando ellos cerraron no lo podía creer y no miraste de reojo y dijiste uy justo Kjuric me tocó la mete de todo lado pero medio un poco más flojado y para defender ¿no? la verdad que la verdad que sí no sé cómo terminé con ese defensor sabiendo que me había defendido mucho tiempo Hanga y estaba Claver también para defender entonces bueno casualidades desde arriba me tiraron un polvito mágico y bueno se dio todo para bien sabiendo que muchos de los chicos nos siguen y la verdad que el terminar así una etapa se disfruta más que bueno también nombrás Claver Hanga podemos poner Tomic Pau Rivas Abrines Mirotic Pesic Edsel Kevin Pangos mamita al que dejaron en el camino es más al otro día se llevó puesto al entrenador también no es un dato menor no hay que contextualizarlo pedazo de equipo pedazo de equipo y sabiendo que Pangos estaba fuera sabiendo que no entraba dentro de la plantilla entonces se disfruta más sabiendo con el equipo que contaba Barcelona sabiendo la plata que habían puesto en ese equipo y más que nada por todo lo que habíamos trabajado nosotros en pretemporada si hubieses visto un video de una práctica te hubieses dado cuenta porque corríamos de lado a lado para en cualquier momento del partido Bueno Luca muchas gracias te mando un cariño grande nos alegramos mucho de tu alegría en nombre de la familia de los aloncestos argentinos porque siempre a la distancia está bueno que les vaya bien a ustedes los conocemos también desde muy pibes y de alguna forma también nos entrega una satisfacción especial que les vaya bien y también el nombre de todo el equipo de comunicación de la Liga Nacional y yo te agradezco este ratito que tuviste para charlar con nosotros No, no pasa nada así que nada muchas gracias a vos y estoy seguro que acá escribieron un par de amigos míos de Mar del Plata que me encantaría ir a verlos pero bueno ojalá verlos pronto no sé si será este año o el próximo y obviamente a mi familia Luca muchas gracias Dale a vos Buena vida adiós cuídate mucho Cuídate dale abrazo Chau Chau